¡Suscríbete al canal! Para hacer ese disco ha habido mucha gente que nos ha ayudado Primero el Malta Arts Bank que sin su ayuda no habremos ni grabado ¡Viva Malta! Gracias Luis Molas por la grabación Gracias Esteban por las mezclas A Diformia por el Master y Cristina por las fotos A Viola por ayudarme en las letras Gracias a Jonathan por los vídeos Gracias a Oscar por dejarme el sexo Gracias al Barbo de Gacos ¡Suscríbete al canal! Gracias a los que nos ayudaron en ver camin Gracias a todos mis amigos Gracias a Nau, Antonella, Tally, Jey, Tulu Gracias a Javi por hacerlo todo más bonito Gracias a la psiquiatra por compartir el escenario con nosotros Y finalmente, pero no lo menos importante Gracias a vosotros ¡Vamos! Gracias a todos mis amigos ¡Vamos! Gracias a todos mis amigos Gracias, Joan, por haberte conocido Que descanses en paz Y los que si ellos esto no podía ser María Latuba, un aplauso por favor El habla de la trompeta La para la guitarra El lloro de la batería El balzaxó Lo disfruta hasta la percusión Y muchas gracias a todos a ti No he dicho gracias a Nikos porque no sabía que iba a estar aquí Gracias a Nikos Espero que no dejara a nadie fuera Gracias al Jarlene por dejarnos volar aquí hoy